Sí, lastimosamente nos vamos abajo en el primer tiempo de la serie. Sabemos que allá en nuestra casa somos fuertes. Esperamos darle vuelta con el apoyo de nuestra afición porque sabemos que lo vamos a hacer. ¿Era esto lo que venía a ser antiguo o crees que dejaron de hacer cosas por esa situación de la expulsión? No, claro. En el primer tiempo no... La verdad no nos encontramos bien. Tampoco fue que nos llegara una presión grande. El gol fue un golazo, un excelente pase ahí de su jugador que la definen bien. Y creo que fue una de las pocas que tuvieron cuando el partido estaba 11-11. Obviamente el segundo tiempo nos conducieron un poco a la expulsión, pero ahora a cerrar la llave en casa. Muy parejas estas semifinales. José, ¿cómo lo mirás? Al final fueron dos equipos que por decirlo así fueron regulares durante la fase de clasificación. Sí, claro, claro. Sabemos que ellos hicieron un buen torneo, nosotros también. Sabíamos que la llave iba a ser así cerrada. Y así será ya, ¿no? Esperamos nosotros darle vuelta para poder clasificar a la gran final. ¿Puede ser importante también eso, el apoyo de la gente para ese partido de vuelta y conseguir ese objetivo de estar en otra final más? Sí, claro, claro. Esperamos que nuestra afición nos acompañe el día sábado. Sabemos que ellos son un plus extra para nosotros. Esperamos que ellos nos arropen el día sábado, que llenemos el estadio para que nosotros podamos clasificar a la final. ¿Qué crees que es lo más importante que tiene que hacer Antigua para evitar caer en los errores que hicieron hoy, sobre todo en ese primer tiempo que mencionaste? Concentración, concentración. Por ahí nos faltó un poco, tal vez, no estuvimos finos a la hora de los pases, la verdad, yo me incluyo. Nos faltó un poquito tener más la pelota y un poquito de concentración ahí en la jugada del gol. Y corrigiendo esos detalles ahí en casa, estamos conscientes que le podemos dar vuelta. La última, José, a pesar de la derrota, ¿qué posibilidades tiene Antigua estar en esa gran final? Muchas, muchas. Como te repito, es el primer tiempo de la serie. Ahora le toca a ellos ir allá a nuestra casa y esperamos hacer las cosas bien para poder clasificar a la final.